¿Pero usted dijo que Ophelia Fernández es un tanque australiano de medialunas? Pero dentro de un contexto en el que estaba diciendo que no había que insultar a la gente. Es que no hay contexto, no hay que decir que... Bueno, Eduardo, yo sé que es creación tuya, Ophelia, y que vos la pusiste ahí. Yo no, perdón, perdón, perdón. La desfiguración del lenguaje. Perdón, Lilia, yo no puse a nadie, yo no pongo a nadie, yo no creo a nadie. Sí, pero le diste vidriera, le diste vidriera. No, vidriera no, tomaba los colegios y había que mostrar la barbaridad que hacían, Lilia. Y te burlabas de ella en su cara sabiendo que era una chica adolescente. Pero está bien, no importa. Ahora, yo lo que les pido a los periodistas es que busquen la verdad, no los 15 segundos que un operador... No, no, la verdad cuál es, que usted le dijo tanque de australiano de medialunas. Esa es la verdad. Bueno, ponele, 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 sí. Ah, bueno, entonces sí, ponele, sí.